Y miren, esta semana el metro se despide de su emblemático boleto, que yo lo tenía por aquí, aquí está, el fin de toda una era, desde hoy se venden los últimos ejemplares ya, y Brenda Salas nos va a tener todos los detalles, me enlazo contigo mi querida Bren. Hola, ¿qué tal Cristal? Muy buenas tardes, así es, desde hace 54 años el boleto se implementó como método de pago para ingresar a este sistema de transporte y hoy esto termina. Para dar paso a la tarjeta, sin embargo, bueno, a partir de hoy se estarán distribuyendo o reproduciendo 14 millones de boletos del metro como este, que es el diseño, justamente rindiendo homenaje o conmemorando aquel boleto que salió en 1969. Aquí me acabo de encontrar con un señor, compró ya sus boletos señor. Sí. ¿Nos podría mostrar? Sí, claro que sí. ¿Cuántos compró? Compré dos, para coleccionar. Van a coleccionar muy bien. Porque van a valer mucho en un tiempo no muy lejano. Así es. Sí. Mire, ahí están mis boletos. Mis boletos, que los voy a guardar muy bien. Así es, ya es todo un recuerdo en unos años bien, ¿lo menciona o valdrá un poquito más? Un bonito recuerdo de cuando se inició el metro aquí en la Ciudad de México. Y para nosotros tener esto es oro molido. Así es señor, muchas gracias. Pues estos boletos podrán ser adquiridos en cualquiera de las estaciones de la línea 2 y 3 o terminales de cualquier línea cristal. Yo ya me despido, me voy a comprar mis dos boletitos. Híjole, hay fila, tengo que formarme. Me voy a comprar dos boletos. Uno para poder regresarme a imagen, claro que sí. Y otro para el recuerdo cristal. Muy bien, creo que todos estamos aplicando esa porque queremos quedarnos con un recuerdo precisamente, pues sí, el fin de una era, ¿no? Los boletos del metro, ya les decimos adiós, ahora pura tarjeta, vamos a dejar de contaminar, es la parte buena, ¿verdad? O evitar la contaminación. Gracias, Brenda.